Catorce heridos, dos de ellos en estado crítico, ha dejado este domingo la caída de un árbol sobre una de las atracciones del parque PortAventura en Tarragona. Entre los heridos hay un menor de edad. Xavi Acosta se encontraba en el parque durante el accidente. Los familiares llorando, todos los médicos haciendo cosas, todo el mundo corriendo. El fuerte viento habría provocado el accidente en la atracción Tomahawk, diseñada para los más pequeños, y que antes de la apertura al público había pasado la inspección interna de seguridad. En el momento del accidente, Protección Civil tenía activada la alerta por rachas que han superado los 100 kilómetros por hora en el sur de Cataluña. Aviso que ha levantado al mediodía al disminuir la intensidad del viento. Los heridos críticos se encuentran ingresados en los hospitales Joan XXIII de Tarragona y Belville de Barcelona.